Espera que quiero ponerte... Ahí está, ahí está. Bueno, ¿qué pasó? Yo sé que por esas noches Volar Tus ojos llenos de amor Y que tu boca no grie como antes lo hacías con el corazón Que por las tardes te vieron Volar En tus caminos de la arena Junto al río Piraí Bajo de la sombra de un gran comecín Junto al río Piraí Bajo de la sombra de un gran comecín Los recuerdos Caminos de luz Que me llevaron A mi Santa Cruz Música Música Hace una ronda De mi juventud La primavera La primavera besaba el rosa En la ribera llegaba al cantar Te doy Te doy mi amor Tu señor No me olvides más Música Son los recuerdos Caminos de luz Que me llevaron a mi Santa Cruz Con clavelinas Con clavelinas y con clavelu Con clavelinas y con clavelu Con clavelinas y con clavelinas Con clavelinas y con clavelinas En la ribera No estoy tan segura No estoy tan segura